¡Buenos días para el Calles! La gente que nos acompaña un saludo Bueno, pasamos y compañeros Vamos a ponerles una cumbia La cumbia de mujer prohibida El tema que nos dice para el Botas Con mucho sabor Hoy en esta noche para el Botas El tema que nos dice Mujer, mujer prohibida Así es que vamos a ponerles una cumbia La cumbia de mujer prohibida ¡Acá para el Botas! Con la banda super salení ¡Aaah! ¡Acabamos! ¡Buenos días! ¡Ándale calle! ¡Ada para el Calles! ¡¿Qué son?! ¡Zonas! ¡Déjame más el llavero! ¡Déjame más el llavero! ¡Zonas! ¡¿Qué son?! ¡Zonas! ¡Mujer prohibida! ¡Aaah! ¡Carache la bandida! ¡Ya llegamos! ¡Ahora tenés el patente! ¡PES! ¡PES! ¡Para que goce nuestro trabajo! ¡Olympias! ¡Esta es cumbia! ¡Zonas rojas! ¡Vamos, familia Hernández! ¡Un saludo! ¡Zonas! ¡Zonas! Muy sabroso, muy sabroso Mujer no hay vida Cumbia Echale sabor, mira Echale sabor, mira Con cariño Que son Ándale Pamila González Ándale Pamila González Que son Anda para el Leiby Anda Leiby Que son Para las fratitas Que son Para el Oaxaca esta noche Que son Ándale Mauro Que son Tócale cumbia Para el Potas De como le gusta Y se irá por ahí Vean Para un perdón Eso es Olimpia Olimpia En septiembre Lo bailamos con cariño En esta tierra del mundo Ándale Pamila Hernández Que son Que son Hasta para el Potas Hasta para el Potas Ah Dice Hasta para Felipe y Juanita esta noche Que son Que son Que son Y dice 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 Mauro González ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Queso! ¡Mos vemos en realidad! ¡Ahora! ¡En dos mil y picos! ¡Comido Olimpia! ¡Hermelita! ¡Hasta para Romila González! ¡Queso! Baile bonita, baile Hasta para el Lalo Isabel esta noche Que soy, que soy Cumbia, chacando Mujer prohibida Sopperito del Rosal Algo de más impresionante Olimpia Que soy Paso para el Lalo Andale Lalo Que sabor Andale Jesus, diga Que soy Para el gente que nos acompaña Paso para el monstruo y ameno Que soy Horribio, un polo Que soy Y como me puse ese cachito, mira Como me puse ese cachito, mira Olimpia Que soy El más impactante Que soy Que soy Que soy Que soy Que soy Que soy Andale botas Estaba para los monstruos botas Y como me puse ese cachito, mira Que soy Buenas, hermanos, famoso, poetas Bienvenido Como me gusta La voz del Saya Jí Oh Oh Hola Hola Margarita Hernández Que son Madre Rodres Madre Rodres San Lorenzo Tlacotepec Último cachito Último cachito pega Madre Rodres Madre Rodres Madre Rodres Discos Brayas Discos Brayas Angelito Cobra Su cariño Aquí Qué son Alba Alegre Pumbia Eso es el monstruo Sí señor Nos vemos el monstruo payaso Eso Primo Rimo Primo Cumbia La vida Cumbia Pensando en ti Cumbia esta noche Pienso que pensar en ti Cumbia Dario Queso Láquima de récords Si jesus Digo señores Queso Andale Amy Andale Amy Ya se va la cumbia Mujer prohibida Para el botas Que tú me le gustas Ya se va la cumbia Hasta ahí damas y caballeros El dama que nos dice Mujer prohibida esta noche Continuamos hoy en este bonito programa Seguimos, seguimos adelante damas y caballeros Hasta para el famoso botas Con placer esta noche Seguimos, seguimos damas y caballeros Tercera llamada Tercera llamada para la ofrenda Nada más que nos indiquen Y damos inicio con lo que es la ofrenda esta noche ¡Oh! ¡Suscríbete!